A bailar, a bailar Dicen que tomando no se olvidan los problemas Yo ya llevo dos botellas, suena pa' olvidarme de él Apagué mi celular pa' no llamarme cuando acabe esta canción Porque aunque la dedique ya no importa, ya me fuiste Y a otro tipo entregaste el corazón Mientras yo, diciendo que no pasa nada Trato de mantener la calma pa' no llorar pensando en ti Y el amor me hizo para otras personas A mí en verdad no me funciona Me va mejor con el alcohol Porque me va mejor con el alcohol chiquitita Eso, con sentimiento Y arriba toda mi gente Saltando arriba Dicen que tomando no se olvidan los problemas Yo ya llevo dos botellas, suena pa' olvidarme de ella Apagué mi celular pa' no llamarte cuando acabe esta canción Porque aunque la dedique ya no importa, ya te fuiste Y a otro tipo entregaste el corazón Mientras yo, diciendo que no pasa nada Trato de mantener la calma pa' no llorar pensando en ti Y el amor se hizo para otras personas A mí en verdad no me funciona A mí en verdad no me funciona Me va mejor con el alcohol Mientras yo, diciendo que no pasa nada Trato de mantener la calma pa' no llorar pensando en ti Y el amor se hizo para otras personas A mí en verdad no me funciona Me va mejor con el alcohol Así que me va mejor con el alcohol Siempre, siempre, siempre Los chavos de Luchita y Rafael Y arriba la manito, arriba la manito, arriba la manito Ey, 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 ey Gracias.